Otro mexicano primitivo. No usas esa lengua, no usas esa lengua alrededor de mi esposa. Amigos de Tercera Caída, muchas sorpresas ha dejado esta conferencia de prensa previo y una de las figuras que apareció, que no estuvo invitado a la conferencia de prensa, pero que sin lugar a duda, el megacampeón, hoy más que nunca, el Zorro, Bernardo. Yo creo que siempre va a estar invitado el megacampeón de AAA a un evento de esta categoría. Zorro, vimos que llegaste a hablarle fuerte a Jeff Jarrett, tal vez tratando de intimidarlo para la trepemanía. No, intimidarlo no, decirle sus verdades. Él piensa llegar a un lugar a conquistar. Para conquistar se necesita una estrategia, se necesita talento, lo tiene, por la parte 3, se necesitan. Y Jarrett no los tiene. Jarrett, yo no sé qué tú quieras hacer aquí, no he subido lo que tú hiciste con Conan, pero eres bienvenido. Me daría un gran gusto que tú me trazaras a tu esposa con todo perdón y el gran respeto que ella se merece, ni en lo que tú piensas. Ocupo una nana para mi casa, para que mi juegue con ella y se divierta. Créame lo que sería la ideal. ¿Ha dolido en el zorro lo que ha sucedido con la sociedad, con los que tú confiaste durante muchos años? Lo veía venir, créame lo que me implica Conan de que sí, tú eres el profeta. Créemelo que pronto va a caer él. Y no es que yo lo diga, la vida, cada acto tiene su consecuencia. Y te lo dice una persona en carne propia que está pagando todo lo mal que hizo. Así que Conan, pronto va a ser tu turno. Y pronto va a ser el turno de cada uno que hizo mal. Créemelo, no es porque lo diga. La palabra sí está escrita. Y ni tú ni nadie la va a cambiar. Porque nos dimos cuenta, ahí hay algo especial contra Charlie Manson. Que él fue el que usurpó el personaje del zorro. Hay muchas cosas que aclarar, pero aquí el único zorro suyo, el negocampeón. El único, el auténtico. Zorro, ¿no te sientes un tanto solo para llegar al Palacio de los Deportes? Porque, bueno, Jeff Jarrett tiene el apoyo de Conan, de todos los de TNA, de la legión extranjera, de la sociedad. Y hoy el licenciado Roldán dice que el zorro tampoco pertenece a AAA. ¿Quién te va a apoyar el próximo 18 de junio? Mira, me remota hace algunos años este recuerdo. El zorro siempre peleó por su causa, siempre se peleó por sí mismo y lo vuelve a hacer. A mí no me interesa el AAA, ni mucho menos la Océano, la Legión, los extranjeros. Pero créanme en lo que el zorro va a demostrar a esa gente y se la va a ganar a pulso, no hablando, no con un grupo. Va a ir cayendo un americano de uno por uno en su tiempo. El zorro se va a encargar de eso. Y ahora en este caso, una lucha centrada en contra de Jeff Jarrett. ¿Lo conoces bien en ese cierto tiempo que llegó a compartir con AAA? O la carrera que ha tenido en los Estados Unidos con TNA o en WF. ¿Conoces bien a tu rival que vas a tener en Triple Mania? Sé quién es Jeff Jarrett, yo nomás sé que es un tipo que sube con su guitarra y sube bailando, un tipo ruido, pero largo, hace años. Ahora digo, los años no pasan en vano y míralo. Vamos a ver quién es Jeff Jarrett, vamos a ver a la gente quién es Jeff Jarrett. Yo sé que no hay rival difícil, le tengo un respeto, pero arriba no hay respeto. Arriba, no hay respeto de pequeño, no hay respeto de pequeño, arriba nada más es uno y uno. Y Jarrett, solamente es mi grande, soy mi ilusión, lo único que yo pido y clamo a Dios en este momento. Esa gente presente y todos los que me están viendo es uno a uno, tú y yo nada más. No quiero a nadie ni sé con nadie, uno y uno, como debe de ser. Vamos a darle a esa gente bajo el domo de hierro lo que quiere, una verdadera lucha de campeonato. Uno a uno, Jarrett. Pues te agradecemos mucho, Zorro, eres el megacampeón y te deseamos suerte. Por supuesto, tengas que poner en alto el nombre de México en la próxima triple manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Y le voy a repetir, esto no es el México, ha pasado por muchos luchos mexicanos y esto se va a quedar en México. Pues muchas gracias al Zorro, al megacampeón y continuamos con más de lo que ha sucedido en esta conferencia de prensa de TRIP. Zorro decidió turnar las tablas y cuando volvemos, no vamos a ser tan bonitos.